Dicho esto, vamos a dar la bienvenida a la gente que vea el vídeo en YouTube. Hoy es 10 de noviembre de 2022 y es jueves. Es jueves, así que las buenas noticias son que ya casi llega el fin de semana. Las malas noticias son que si trabajáis en fin de semana, pues os da absolutamente igual. Pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Esta es la imagen del día que, de nuevo, sorpresa, ¿quién podría imaginarlo? Es una imagen del eclipse lunar total de esta semana. La descripción, de hecho, lo que dice es el inicio, mitad y final de un viaje a través de la colorida sombra umbral del planeta Tierra está capturado en este timelapse, timelapse es simplemente eso, ya sabéis, lapso temporal, es eso, un lapso de tiempo. En esta imagen compuesta de un timelapse del eclipse lunar total, tomada el 8 de noviembre desde el Observatorio Nacional de Kid Peak, este eclipse de 1 hora y 25 minutos de duración en la fase de totalidad, comienza en la derecha y termina en la izquierda. La luz del sol enrojecida dispersa en la sombra central de la Tierra produce estos dramáticos tonos rojos oscuros reflejados por el disco lunar. Para este eclipse hay un factor extra de enrojecimiento probable debido a la ceniza que está suspendida en la atmósfera tras una gran erupción volcánica en el sur del océano Pacífico, en el Pacífico Sur. En qué momento fue, es la erupción del volcán de Tonga, si no recuerdo mal, fue a principios de año pero no recuerdo el mes. Visto de derecha, no, perdón, visto de la derecha y de la izquierda, la sombra de la Tierra es todavía más clara en su borde. Ese tono, bueno, no, ese borde azul tenue que se puede ver en el borde lunar está coloreado así por la luz del sol filtrada a través de la capa de ozono estratosférica, de la capa de ozono estratosférica de la Tierra. La imagen está chula, la imagen está chula, pero eso, otra imagen más del eclipse lunar total y las que nos quedan, ya os lo adelanto, y las que nos quedan, y las que nos quedan. La imagen, por cierto, es de Peter Horaleck. Entonces, eso en cuanto a imagen del día, luego ha habido actualización sobre Artemis A1 por parte de Jim Free, que es el administrador asociado de la NASA para desarrollo de sistemas de exploración, que ha dicho lo siguiente, dice, las peores condiciones de la tormenta tropical Nicole ya han pasado en el Centro Espacial Kennedy, en la NASA, y nuestra atención ahora está centrada en nuestros empleados y en regresar a las operaciones de lanzamiento. Mucha gente está sin energía eléctrica y ha experimentado vientos potentes, vientos fuertes, vamos, y dramas de árboles rotas en sus hogares. Los equipos han monitorizado el cohete SLS y la cápsula Orion de manera remota durante la tormenta y han mantenido con éxito purgas limpiezas, pero aquí ahora mismo no caigo a qué se refiere, y otro apoyo esencial, bueno, sí puede ser limpieza, puede ser operaciones de limpieza en realidad. Mientras que los sensores de viento en la plataforma de lanzamiento han detectado vientos máximos de 71 nudos en la altura de 60 pies de 20 metros. Esto está dentro de los límites del cohete. Esperamos poder... Purga de agua, puede ser, sí, es que ahora mismo no soy seguro. No sé, o sea, es que como dice, simplemente dice que mantuvieron eso, el apoyo esencial y purgas, no sé a qué hace referencia. Ahora mismo no caigo. Pero bueno, en cualquier caso, decía que esperan preparar el... ¿Esto de cuándo es? Espérate, esto es a las 10 y cuarto de esta noche. ¿Anticipamos limpiar el vehículo de esas condiciones en breve? Es que esto, en realidad, tendría que mirar cuál es el nivel de viento ahora mismo allí, pero quiere decir, en principio se supone que lo que quiere decir es que esperan que el vehículo esté fuera de esas condiciones en breve, aunque en principio debería hacer horas, ya que no hay vientos así de intensos allí, porque la tormenta tropical ha pasado hace ya horas por allí. Por eso me despista, aunque también habría que ver cuándo se ha escrito esto, porque puede que se haya escrito poco después de la tormenta tropical y en ese momento todavía el viento era intenso en el centro espacial Kennedy. Nuestro equipo está terminando las comprobaciones iniciales visuales del cohete, la nave y el sistema en tierra, el equipo de sistema en tierra con las cámaras en la plataforma de lanzamiento. Las inspecciones por cámara muestran daños muy menores, tales como pequeñas rasgaduras en las coberturas de meteorología y KOLK. Ah, me acordaré. ¿Cómo se llama? Calafatear, venga. Digo, tío, espérate, KOLK, ¿qué ha buscado? KOLK traducción, me dice Google, calafatear, digo, clarísimo, no, sellado, el sellado con, con, creo que, quiero recordar que es específicamente sellado con masilla. Eso, que han visto pequeños daños en el sellado y en, y pequeñas rasgaduras. ¿Carafatear no era en los barcos? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Lo desconozco. Pero eso, que hay nada, daños menores, nada importante. Tomamos la decisión de mantener la cápsula Orion y el cohete en la plataforma de lanzamiento muy meditadamente. Revisando los datos que teníamos y tomando la mejor decisión posible con una alta incertidumbre a la hora de predecir la meteorología con cuatro días de antelación. Con el, con un cambio inesperado en la predicción, regresar al edificio de ensamblaje de vehículos era algo considerado demasiado peligroso. Ah, vale, sí, con el cambio inesperado en la predicción meteorológica, porque en realidad fue muy repentino, regresar a la llegada de Nicole, regresar al edificio de ensamblaje de vehículos fue considerado demasiado arriesgado con vientos intensos. Y el equipo decidió que el lugar más seguro para el cohete, para soportar la tormenta, era la plataforma de lanzamiento. Estamos agradecidos a la Fuerza Espacial, la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional, eso es la NOAA, y el Centro Nacional de Huracanes, por su apoyo continuado y rápido, con datos valiosos que nos han ayudado a tomar decisiones bien informadas, y demuestra que la ciencia que llevaremos a cabo con Artemisa comienza aquí, en la Tierra. Calafatear es sellar concretamente Combré, Alquitrán, o similar según la RAE sellar embarcaciones. Sí, es eso, o sea, sé que es call que es sellar, y es lo que he dicho, específicamente me suena aquí con masilla, pero claro, he dicho, me suena, no es en plan de... de... o sea, no puedo asegurar que sea específicamente con masilla, pero sí sé que era sellar, lo que pasa es que no me venía a la cabeza la palabra. Y eso nada, lo que dicen es que al final, quien no cuenta cómo se desarrollaba todo, lo mejor era dejar el cohete en la plataforma de lanzamiento, que esto me lleva rápidamente a repasar la temporada de huracanes. Tenemos en el Atlántico ahora mismo, está la Tormenta Tropical Nicole, que ya está al norte, de... muy al norte, de hecho. Bueno, no, más que al norte, al oeste, porque Cabo Cañaveral está aquí, no está tan, tan al norte, iba a decir, muy al norte de... no, no, no está tan al norte. Está todavía, todavía no demasiado lejos, en el otro extremo de la península, pero no demasiado lejos. Pero bueno, es lo único que hay en el Atlántico, la Tormenta Tropical Nicole, que está a punto de convertirse en Depresión Tropical, y mañana mismo ya se convertirá en... sistema extratropical, en el Pacífico Oriental no se espera nada, en el Pacífico Central tampoco, y en el resto del mundo tampoco. No se espera absolutamente nada de nada, así que lo único que podríamos enseñar aquí, por si tenéis curiosidad por verlo, es... la evolución del huracán, vamos a esperar que lo pongo así, del huracán y, posteriormente, Tormenta Tropical al tocar tierra. ¡Buen bicho, eh! ¡Buen bicho! Esa es la evolución de 24 horas. ¡Desaparecido de la península! ¡Sí, sí, sí! Es un sistema grande. Es un sistema grande, ha ocultado por completo la península de Florida, sí, 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 con su nubosidad. Así que nada, eso es lo único que hay en cuanto a... la temporada de huracanes y la situación con Artemisa 1. Todo sigue adelante, el lanzamiento será el 16 de noviembre, salvo que surjan otros imprevistos, y será aquí a las 7 de la mañana, creo recordar que... No, a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana es el lanzamiento, este miércoles 16 de noviembre. Así que aquí en la Venza Ibérica, nada, muy poquita gente lo va a seguir en directo. Luego, en cuanto a noticias, no hay gran cosa, pero sí hay un par que vale la pena comentar. Por un lado, se ha lanzado un satélite de meteorología por parte de la compañía United Launch Alliance y también Lofted, que es un prototipo de escudo térmico hinchable para reentradas en la atmósfera de Marte. ¿A qué hora es acá? En Argentina será a las 2 de la mañana. Debería ser a las 2 de la mañana allí en Argentina el lanzamiento de Artemis A1. Y luego, ¿qué más? La investigación de comida. Podría ayudar a los astronautas a comer bien en las misiones a Marte, ¿vale? La detección de radiación cósmica se convierte en protagonista en la misión espacial de Artemis A1. Esto simplemente hablando de uno de los experimentos que va a bordo de la cápsula Orión en Artemis A1, que va a analizar precisamente eso, la cantidad de radiación cósmica en el entorno de la cápsula a medida que va desarrollando su viaje. Vamos, en principio debería ser eso, no sé si hubiera alguna cosa más. Vale, aquí hablan también del experimento que analiza la cantidad de radiación a la que se vean expuestos los astronautas. En el interior de la cápsula, además, para asegurarse de que todo es seguro. Luego, la sonda Maven de la NASA observa el espectáculo de luces en Marte provocado por una gran tormenta solar. Es un vídeo de 4 segundos que ahora no se quería poner en pantalla completa, simplemente la representación de qué es lo que vio Maven. Podría ser más corto y no lo notaríamos. Madre mía, 4 segundos. No vayamos aquí a empacharnos con el vídeo. Luego, el telescopio... El radiotelescopio, perdón, Tianma, de 65 metros, ayuda a desvelar los misterios de la nebulosa de... Orion Kleinman Low. ¿Eh? ¿La nebulosa? Orion KL. Ahora mismo no caigo a qué se refieren. Pero bueno, en realidad, en principio, a todos modos, están mirando por encima y no hay nada... Detección de moléculas orgánicas, vale. 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 No dicen nada especialmente importante más allá de que han detectado moléculas orgánicas. Un retroreflector de la NASA que han enviado a la Agencia Espacial Europea para la misión Lunar Pathfinder. Bien, pero tampoco es nada que nos deba volver locos. La muerte de una estrella desvela la presencia de un agujero negro de tamaño medio en una galaxia enana. Un agujero negro de masa intermedia. Esto es interesante porque los agujeros negros a día de hoy lo que se dice es que hay dos tipos. Los de masa estelar con a lo mejor hasta... vamos a poner... Bueno, en realidad decenas de veces la masa del Sol y los agujeros negros supermasivos que tienen normalmente lo que se dice es como mínimo 100.000 veces es la masa del Sol. Entonces, claro, entre esas decenas de masas solares poned 100 si queréis poner una cifra concreta y 100.000 en principio debería haber algo más. No se han encontrado todavía pero debería haber agujeros negros con esa... alguna cantidad de masa entre 100 y 100.000. Esos son los agujeros negros de masa intermedia. No se ha confirmado ninguno pero en principio debería haberlos. Y esto es interesante porque lo que dice la noticia es precisamente que debería haber un agujero negro de masa intermedia en una galaxia enana y que se habría revelado o desvelado su presencia al devorar una estrella que se acercó demasiado. Vale. La detección ha sido posible gracias a un evento de una llamarada de radiación que brevemente superó el brillo combinado del resto de la galaxia y que puede ayudar a entender la relación entre agujeros negros y galaxias. Vale. El descubrimiento provocó mucha emoción. Vale. Bueno, eso es lo típico. Que hayamos conseguido capturar este agujero negro de masa intermedia mientras devora una estrella es una oportunidad muy destacable para detectarlo que de otra manera habría quedado oculto. Bien. Vale. Aquí. Una teoría sobre cómo estos agujeros negros supermasivos se... Estos agujeros negros masivos, perdón, se formaron es que el universo en su juventud tenía una enorme cantidad de pequeñas galaxias enanas con agujeros negros de masa intermedia. Vale. Con el paso del tiempo estas galaxias enanas seguramente colisionaron o fueron absorbidas por galaxias más masivas y sus núcleos se combinaban en cada una de esas colisiones de manera que se acumulaba cada vez más masa en el centro de esa galaxia en crecimiento. Este proceso de fusión podría, con el paso del tiempo, tarde o temprano crear los agujeros negros supermasivos que vemos hoy en día. Si podemos entender la población de agujeros negros de masa intermedia ahí fuera, cuantos hay donde se encuentran podemos ayudar a determinar si nuestras teorías de formación de agujeros negros supermasivos son correctas, dice el coautor del estudio Enrico Ramírez Ruiz, profesor de astronomía y astrofísica en la Universidad de SC California Santa Cruz. Porque UC sí que sabía que era California pero SC no y cuando he visto que estaba aquí también en la Universidad de California Santa Cruz no había caído y profesor Niels Bohr en la Universidad de Copenhague vale dice pero todas las galaxias enanas tienen agujeros negros de masa intermedia es difícil de afirmar porque detectar agujeros negros de masa intermedia es extremadamente complicado las técnicas clásicas de detección de agujeros negros que buscan agujeros negros que estén activamente absorbiendo material no son lo suficientemente sensibles como para descubrir agujeros negros en el centro de galaxias enanas como resultado solo una pequeña fracción de las galaxias enanas se sabe que contienen agujeros negros de masa intermedia una de las grandes preguntas en la astronomía actual es cómo se forman los agujeros negros supermasivos vale el método que los datos del experimento de supernovas jóvenes no ese no 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 se llama Niels Bohr y es profesor Niels Bohr de la universidad de Copenhague se llama así el puesto se llama así el puesto fijaos es Enrico Ramírez Ruiz profesor de astronomía y astrofísica de la universidad de california santa cruz y profesor Niels Bohr de la universidad de copenague es el nombre del puesto exacto el puesto es profesor Niels Bohr en la universidad de copenague los datos del experimento de jóvenes supernovas o de supernova joven ha permitido que el equipo detectase las primeras señales de luz mientras el agujero negro comenzaba a devorar la estrella capturar ese momento inicial ha sido clave para desbloquear para entender o deducir como de grande era el agujero negro porque la duración de estos eventos puede utilizarse para medir la masa del agujero negro central este método que hasta ahora solo había mostrado funcionar para agujeros negros supermasivos fue propuesto por primera vez por Ramírez Ruiz y la coautora Brenna Mockler también de la universidad de California Santa Cruz la llamarada fue increíblemente rápida pero por los datos de ese experimento nos dieron mucha información rápidamente sobre el evento y hemos podido determinar la masa del agujero negro utilizando esos datos ¿vale? o sea en principio esto lo que dice es que puede que se haya detectado en una galaxia enana un agujero negro de masa intermedia otro es otro punto a favor de que sí de que debería haber esos agujeros negros y parece que podrían estar en las galaxias enanas luego ¿qué más? la no la no perdón el observatorio o sea el europeo observa una maravillosa fábrica de estrellas para celebrar los 60 años de colaboración durante los últimos 60 años el observatorio austral europeo ha estado capacitando a los científicos de todo el mundo para descubrir los secretos del universo celebramos este hito con una espectacular imagen nueva de la nebulosa del cono tomada con el telescopio muy grande del observatorio austral europeo esta es la imagen en cuestión entiendo voy a ponerla así perfecto está chula está bien no es el telescopio James Webb pero servirá parece un águila que me mira bueno supongo un ala la otra la cabeza el pico sí supongo que sí supongo que podemos aceptar pulpo supongo que podemos aceptar pulpo es verdad yo el águila no la veo es Godzilla es un delfín también es una mujer con un bebé venga ya estamos figura con una capa echada por encima ale venga seguimos con las noticias venga ya está ya hemos visto demasiado suficiente muy buena la imagen muy chula pero ya está porque si no conozco la historia sé por dónde va esto en esta nueva imagen vemos el pilar de 7 años luz de longitud de la nebulosa del cono que es parte de una región de formación de estrellas más grande llamada NGC 2264 y que fue descubierta en finales del siglo XVIII por el astrónomo William Herschel en el cielo vemos esta nebulosa con forma de cuerno no estáis ayudando en la constelación del unicornio un nombre sorprendentemente apto no estáis ayudando está a menos de 2500 años luz y está relativamente cerca de la tierra haciendo que sea un objeto bien estudiado pero esta vista es más dramática que cualquier otra que se haya obtenido antes es porque muestra la oscura e impenetrable nube ah no la oscura e impenetrable nubosidad de la nebulosa de una manera que hace que parezca una criatura mitológica pero ¿de qué estamos hablando ahora? vale ya está venga ya está se terminó la noticia fuera no ya está ya está o sea no porque no dice nada más habla de cómo se ha tomado la imagen y ya está o sea que es un cuerno que es una criatura mitológica paso ya está suficiente suficiente vale fuera ya está la información clave ya la tenemos así que ya está con eso ya está o sea la imagen y que está menos de 2500 años ya está no hace falta profundizar más y la otra que es la seguramente la más interesante de todo esto es que se ha encontrado un fragmento una sección del transportador Challenger que fue que fue destruido hace ya unos cuantos años en el lecho del océano dice una gran sección del transportador espacial Challenger bueno lo que ha sobrevivido ha sido encontrado el croma se ve regular en ocasiones sí es verdad no no al revés o sea decídmelo porque sí es verdad es que si no me lo decís yo no lo veo porque con lo que han vio esta pantalla como el brillo de la pantalla baja no lo llego a ver vale entonces a ver cómo lo puedo arreglar vale si es por eso es porque cuando la pantalla está en blanco como ahora el croma brilla más y se vuelve loco esto se puede arreglar esto lo toqué ayer porque se transparentaba y esto lo que pasa es que se vuelve loco vamos a ver fijaos como cambia la luz lo veis cambia bastante entonces si pongo este color si pongo este debería funcionar le aumento la suavidad de aquí no tanto no ahora bien o todavía queda croma es que no lo veo no llego a ver si se ve bien así o si todavía no todavía se distorsiona lo podéis decir ya no se distorsiona vale es que me parecía al verlo en pequeño en miniatura así que lo puedo ver y me parecía que sí pero me dejaba la duda si era simplemente esto de las galaxias estas de aquí vale 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 perfecto perfecto pues muchas gracias por el aviso dice una gran sección del transformador challenger espacial destruido ha sido encontrado enterrado en la arena en el fondo del océano atlántico más de tres décadas después de la tragedia que acabó con la vida de una profesora y otros y otras seis personas el centro espacial kennedy ha avisado de anunciado el descubrimiento este jueves o sea hoy dice por supuesto las emociones vuelven dice perdón dice por supuesto las emociones vuelven verdad dice michael michael ciannilly que es manager de NASA que confirmó la autenticidad de los restos cuando vi cuando vio el vídeo con las imágenes en el lecho del océano dice mi corazón se detuvo por un momento debo decir me llevó de vuelta a 1986 y todo lo que pasamos como país es uno de los fragmentos más grandes del challenger encontrado en décadas desde el accidente según ciannilly y el primero que se descubre desde que se encontrasen dos fragmentos de la de la izquierda que llegaron a las costas en 1996 los submarinistas para un documento un documental de televisión encontraron el fragmento en marzo mientras buscaban los restos de un avión de la segunda guerra mundial fíjate la NASA verificó a través del vídeo hace unos meses que la pieza era parte del transportador que se fragmentó poco después del despegue el 28 de enero de 1986 las siete personas a bordo fallecieron incluyendo la primera profesora que iba a viajar al espacio que era Krista McAuliffe el vídeo el océano daba evidencias claras y convincentes dice ciannilly la pieza es de más de cuatro metros y medio por cuatro metros y medio seguramente son más grande pero ah sí porque parte de la pieza está cubierta por arena como hay láminas térmicas se cree que es parte de la panza del transportador espacial el fragmento permanece en el lecho oceánico justo a las afueras de la costa de florida cerca de cabo cañaveral mientras la NASA decide el siguiente paso que va a tomar es propiedad del gobierno de eeuu las familias de los siete miembros a tripulación del transportador espacial challenger han sido notificadas queremos hablarnos de que hagamos lo que hagamos hacemos lo correcto para el legado de la tripulación aproximadamente 118 toneladas de restos del challenger han sido recuperados desde el accidente supone alrededor del 47% de todo el vehículo incluyendo partes de los dos propulsores de combustible sólido y un tanque de combustible externo o sea casi casi la mitad del vehículo se ha recuperado la mayor parte de los restos están enterrados en silos de misiles abandonados en cabo cañaveral en la estación de la fuerza espacial de cabo cañaveral la excepción es un panel del lado izquierdo del transportador que está en exposición en el complejo de el centro de visitantes de perdón en el centro de visitantes del complejo espacial Kennedy junto a la ventana abrasada de la cabina del transportador columbia que se rompió sobre texas durante la reentrada sobre si sobre texas durante la entrada de 2003 estaba pensando si texas o texas no es texas matando a siete astronautas de columbia se ha recuperado mucho menos 42 toneladas que representan el 38% del transportador espacial los restos del transportador columbia están almacenados en oficinas convertidas para este propósito en el interior del enorme hangar del centro espacial Kennedy lanzado en una mañana excepcionalmente fría el transportador challenger se vino abajo cuando los sellos de los anillos en forma de O en castellano se fracturaron se erosionaron en el propulsor derecho columbia el transportador terminó con una a la izquierda destruida y el resultado y fue el resultado juntas históricas es eso gracias John es verdad juntas históricas como se llaman cierto 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 terminó con una a la izquierda tocada resultado de la ruptura del aislamiento en el tanque de combustible externo en el despegue también se culpó a la mala gestión un documental del canal History detalla detallando el último descubrimiento de Challenger se publica el próximo 22 de noviembre esta seguramente es la noticia más importante del día sobre el transformador espacial Challenger y luego al margen de eso en otro orden de cosas más alegres que ha habido una imagen nueva del telescopio de James Webb es de ayer no de hace unos días como me han dicho en el chat no miro a nadie y que dice esto dice hablamos con bueno nada una porción de la galaxia enana Wolf Lundmark Melote WLM capturada por el telescopio espacial Spitzer con su cámara infrarroja y el telescopio espacial James Webb con la cámara del infrarrojo cercano con NIRCAM la imagen demuestra la destacable capacidad de Webb para resolver es decir para poder observar las estrellas tenues lejos de la vía láctea la imagen de Spitzer muestra la luz en 3,6 micrones en tonos bueno en cian más bien en tonos no en diferentes tonos sino en cian y 4,5 micrones en naranja Iraq 1 e Iraq 2 la imagen del telescopio James Webb incluye luz de 0,9 micrones en color azul de 1,5 en cian de 2,5 en amarillo y de 4,3 en rojo los filtros F090W F150W F250M y F430M vale la galaxia es una galaxia enana que está en nuestro vecindario galáctico está a 3 millones de años luz y que también está relativamente aislada no ha interactuado con otros sistemas así que es muy adecuada para llevar a cabo pruebas o sea teorías perdón para poner a prueba teorías sobre la formación y evolución de galaxias su gas es similar al que componía las galaxias en los primeros momentos del universo en su infancia y es más bien pobre en elementos pesados más allá del hidrógeno y helio esto se debe a que la galaxia ha perdido muchos de estos elementos a través del viento galáctico aunque la galaxia ha estado formándose ya recientemente en la escala cósmica esa y esas estrellas han estado sintetizando nuevos elementos parte de ese material ha sido expulsado de la galaxia por las explosiones de las estrellas masivas que ha ido formando las supernovas pueden ser muy potentes y suficientemente energéticas como para expulsar ese material de pequeñas galaxias como WLM vale vale luego aquí profundizar un poco en el objetivo y demás pero aquí lo importante que es lo que me imagino queréis ver es esto es esto es como ve la galaxia es espectacular la verdad la diferencia es brutal es que es una exageración es una exageración porque de hecho esto de aquí entiendo que es esta estrella esto de aquí entiendo que es esta estrella y esto de aquí estas dos galaxias esto de aquí es esta estrella es esta de aquí estas dos galaxias son estos dos puntos de aquí o sea las correspondencias están ahí aquí hay tres estrellas que son esta esta y esta y luego también la cantidad de galaxias que se ven de fondo algunas aquí hay una por ejemplo que es pequeñísima justo aquí hay otras que sí que son muy obvias esta esta aquí esta o sea hay algunas que son muy muy obvias pero que es que hay otras muy pequeñitas que se ven bien esta aquí por ejemplo justo encima del cursor o aquí aquí hay otra una espiral aquí hay otra aquí hay otra o sea es que hay galaxias en todas partes aquí hay dos galaxias más no me canso de mirar estas imágenes del telescopio de James Webb donde se ven galaxias de fondo porque es en plan de a ver cuál es la galaxia más pequeña que llego a ver en la imagen y lo peor de todo es que la ves y te das cuenta de ostras es que la veo demasiado bien tiene que haber alguna más que cueste más verlo que cueste más todavía más verla y quiere decir que estará más lejos probablemente también más más rojiza es una pasada hecho aquí estas dos por ejemplo esto parece vamos parece dos galaxias lejanas es una pasada es que es una pasada es increíble es increíble hola Danico ¿qué tal? la misma sensación cuando me pongo las gafas por la mañana sí antes de que empecésemos con las noticias lo comentabais que es un poco la diferencia entre levantarse sin gafas y ponerse las gafas salir de la cama sin las gafas y luego ponerse las gafas y cómo ves el mundo primero y después antes y después el antes y después de ponerse gafas o sea podríamos decir en un stream en una retransmisión de astronomía podemos reducir el telescopio James Webb a ponerse las gafas o sí es lo que ha hecho el chat o sea ¿hasta qué punto es interesante el telescopio James Webb que salto en tecnología representa ponerse las gafas ya está sintetizado ya está que si capacidad sin parangón que si tecnología supermoderna que si vamos a poder ver lo que no se podía ver hasta ahora y para el chat es ponerse las gafas ya está ya está ya está o sea un día de estos veremos las primeras estrellas del universo con James Webb y dirán es como enfocar la vista después de ponerse las gafas y ya está y reducirán el hallazgo a eso a eso en plan de tampoco era tan complicado que la invención de las gafas fue un hito sin parangón normal claro porque sois unos topillos no sabéis por dónde vais y claro llegan las gafas y de repente ostras que ya no me choco con todas las paredes sabidas y por haber claro desde esa perspectiva también es un hito sin parangón no te fastidia soy miope entiendo las cosas de esa manera el símil de las gafas anda que no lo repitieron con el Hubble sí eso es verdad eso es verdad eso es verdad unos prismáticos con las gafas puestas los propios ingenieros sí 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 es verdad es verdad es verdad al final los ingenieros astrónomos etcétera que son niños grandes sí son niños grandes ah hemos puesto este súper telescopio en órbita vamos a ver cosas que nunca hemos visto tal no y cómo resumiríais el salto de potencia ayudadnos a entenderlo no qué cómo ayuda qué es lo que puedes ver es como ponerse las gafas va en serio va en serio es como ponerse unas gafas pues ya está venga perfecto a los que no usamos gafas que también somos unos cuantos nos ayuda muchísimo muchas gracias en fin para usar prismáticos no hace falta que uses las gafas por norma general tienen un ajuste de dioptrías no tengo ni idea ya os digo yo por suerte no utilizo gafas no las necesito en mi día a día al menos no por ahora me imagino que en el futuro a medida que me me haga mayor puede que sí porque la vista se deteriora con los años y yo me paso muchas horas delante de una pantalla pero de momento no necesito gafas entonces no es algo que no no sabía creía que era normal ver borroso desde lejos hasta que me puse de broma las gafas de una compañera de clase y te dices cuenta de que no de que veías bien las necesitarás ya no 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 qué va qué va qué va qué va qué va qué va para nada la última prueba de visión fue hace no mucho fue hace unos años y nada perfecto perfecto así que no no que no que no que no aceptadlo que nada que sois unos topillos ya está no de gatos perdidos yo lo que no necesito es la vida sin mis gafas te va a tocar en pocos años unas para cerca la presbicia es ley de vida de cerca de cerca nunca he tenido ningún tipo de problema con la lectura jamás y de lejos tampoco sí que me pasa a veces tener vista cansada eso sí es inevitable pero nada más pues lo tendrás hombre sí claro a ver soy consciente de que sí de que tarde o temprano necesitaré gafas porque yo creo que hoy en día es algo que a todo el mundo le pasa a medida que nos hacemos mayores la vista empieza ahora entonces llega un momento en el que necesitas necesitas gafas está claro pero es lo que digo que ahora de momento por ahora no me hace falta y que espero que siga así durante muchos años no he investigado mucho pero existen capturas de web en bruto sin procesar o separadas por canales sí pero no recuerdo ahora mismo cuál es la dirección de la web del telescopio con las imágenes en bruto de hecho es que ni siquiera he sido seguro de que sea una web ahora mismo o sea los archivos se publican los archivos tal cual los recoge el telescopio se publican pero ahora mismo no recuerdo dónde lo tendría que buscar magnabook para deciroslo lo tendría que buscar porque no lo sé si no lo notas aún es porque tendrás un 0,25 de miopía que logras acomodar a mí lo que me dijeron es que tengo la vista perfecta no es en plan de no tienes un poquito de miopía y sobrevives con ello no 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 perfecta perfecta no tengo ningún problema para leer de cerca ni de lejos ni nada no te creas que esas gafas las ponen muy mayor a los 40 y pico ya empieza ojo claro como ya estoy que en unos meses cumplo 39 ya estamos con no tranquilo no te preocupes que en poquito ya te toca bueno como el chat ya se está poniendo en modo energúmeno lo que voy a hacer es no haceros perder más tiempo los que estáis viendo el vídeo en youtube que todo para lo que hay que hablar ya habéis visto que no os perdéis nada si os apetece uniros a esta panda de 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 no voy a decir nada porque me cerraron el canal ya sabéis dónde está el chat y si os apetece ver las noticias en directo y demás también pues os podéis pasar por aquí que seréis bienvenidos ya sabéis que si queréis podéis apoyar lo que hago en youtube a través del programa de miembros del canal a partir de siempre digo a partir de porque en ebox es así por 2,99€ al mes es que en ebox es a partir de 1,50€ al mes en youtube no en youtube es 2,99€ al mes si queréis apoyar lo que hago y eso que si os queréis pasar por twitch pues aquí estamos todos los días menos los sábados de 10 de la noche a 2 de la mañana en horario peninsular español estoy yo hablando de las noticias y en el chat pues nada está esta gente aquí muy cariñosa ya podéis ver muy cariñosa y el único motivo por el que están diciendo que os paséis por twitch es para que contestéis si estés malos no os engañéis no os engañéis entonces nada eso que si estáis viendo el vídeo en youtube que espero que haya estado entretenido espero que lo hayáis pasado bien y que no os robo más tiempo os espero en el próximo vídeo hasta luego